Diana Preciado, ya está por aquí en lo mejor de ti, un gusto como siempre recibir a Diana. Estábamos comentando del informe de gobierno de ayer, que algo hablaremos de eso, pero antes, bienvenida, bien, gracias. Yo muy contenta de estar contigo y con todos aquí, ya sé que siempre me reservas el espacio, yo feliz. Siempre te estamos esperando. Gracias. Oye, pues hoy voy a hablar de una parte de comunicación no verbal. Eres tú o soy yo. No, eres tú. Tú, sí. Una parte de comunicación no verbal que todos hacemos todo el tiempo, lo hemos hecho todo el tiempo, que es los aplausos. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué... Tiene que ver con el informe también. Tiene que ver con el informe. No, y con política muchísimo, mucho. De hecho, ¿por qué estoy hablando de esto? Nosotros lo hacemos como un impulso, ya lo hacemos, claro que por supuesto es una conducta aprendida, por supuesto, pero los aplausos se han convertido en política, en una medición. Y los políticos... Es más, se habla del aplausómetro. Y el aplausómetro. Fíjate que realmente esto de los aplausos, cómo surgen, el hombre no nació y dijo, ay, ¿qué puedo hacer con esto? Fíjate que yo estaba investigando por ahí y resulta que los griegos utilizaban los cacles, el cacle. Es esta parte que grupo de personas realmente contratados para aplaudir. Una claque. Exactamente, una cacle, claque, como claqueta, ¿no? Como los partidarios, como la porra. La porra, exactamente. Pero ellos eran contratados, incluso todavía los... Bueno, se llamaban también plausores, todavía mucho tiempo antes, los plausores que eran exactamente como porra. Pero los claque se utilizan incluso, o se utilizaban incluso en algunas obras para teatro, para cuestiones, otro tipo de expresiones artísticas, en donde incluso lo que hacían era pagarles, dándoles a cambio, pues, que ellos entraran al evento. No sé si los políticos ahora los utilicen o no. Bueno, sí, no, acuérdate de Bárbara Botella. Bueno. Los eventos de Bárbara. ¿Te acuerdas también algunos, algún tiempo hubo? Le aplauden a unos y le chiflan a otros. Y le chiflan a otros. Incluso te acuerdas que había los aplausómetros, son unas cosas como de... Sí, sí, les llaman aplausómetros, ¿no? Que son muy utilizados en las campañas, que suenan... Aplaudidores. Aplaudidores. Aplaudidores, los aplaudidores son las medidores. Los aplaudidores, exactamente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos que sí, estamos hablando incluso las personas que damos pláticas y conferencias, el aplauso sí llega un momento en el que es una medición tuya de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, y si lograste realmente generar cierta empatía o no. Los artistas. Ese es el clave, exactamente. Los artistas, en el teatro, la manera, la máxima expresión, cuando no se puede ni con gritos, por ejemplo, es el aplauso. Después ya el aplauso de pie, que también tiene otra connotación. Las tibas de la obra. Exactamente. Pero hay veces que tú estás... La gente aplaude y, bueno, quieres aplaudir mucho más fuerte y hacer más estruendo, porque lo que quieres es expresar realmente tu sensación, tus emociones. Pero, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos realmente despiertan emociones o no. Realmente emocionan. Exactamente. Por eso me pregunto yo hasta qué punto... En un país de tanto desempleo y tantas carencias, la emoción de conseguir un trabajo. Exactamente. Por ejemplo, pudiera ser... Por ejemplo, pudiera ser un favor. Cualquier cosa pudiera generar como esta parte. Pero cuando están en campaña, por ejemplo, los políticos lo que hacen es con el tono de voz, con su lenguaje corporal, incluso hacen ciertas pausas porque saben o esperan, y la gente espera en ese momento que llegue el aplauso. En un discurso más grande, como por ejemplo el informe del día de ayer, que fue muy largo, por cierto, fue... a mí me pareció largo para los estándares que teníamos como acostumbrados. Porque no es un informe como tal, es un discurso que resume un informe que ya se entregó al Congreso. Y debería ser más emotivo, más conectar con la gente por otros ángulos, no las cifras. Dígate que incluso, bueno, hablando un poquito de esto, que el aplauso yo lo ve ayer porque es lo más fresco que tengo, justo llega el momento en el que un orador, un buen orador, o no, bueno, un orador sabe... Con oficio, digamos. Exactamente, sabe y cuántos años tiene, por ejemplo, el gobernador expresando en discursos. Entonces, él sabe, deberá saber, en qué momento modular su tono de voz y con qué palabras y en qué momento hasta dónde mirar para generar realmente un aplauso estruendoso. Y no los aplausos agradecidos de los invitados que... Es ahí en donde... cuántos... no sé si había claque o no. Sí había. ¿No? Porque evidentemente... Porque los jóvenes que han recibido tabletas y becas y todo... No, bueno, aparte es un evento en donde están invitados, evidentemente... Bueno, aparte, ya hablaremos, es que el informe mandó ayer muchos mensajes, aparte de los aplausos. Vamos a comentarlo, los días y tiempo. Pero sí, es justamente por eso pensé hablar de esto, de cómo la comunicación, nosotros como espectadores, como ciudadanos, como votantes, y en muchos ámbitos de nuestra vida hemos utilizado el aplauso de esta forma. A ver, pero viste a un Marquez que ya domina eso que tú dices, que tiene más oficio, que hace las pausas. Gente que yo ponía incluso un tuit en donde yo así como que hasta respiraba. Porque, no sé si seguramente recuerdas aquel spot de hace dos semanas en donde nos informaba el gobernador que le había entregado una carta al Papa. En ese video, en ese video, yo la verdad no vi a un Miguel Márquez natural. No vi esa emoción, no vi, incluso estaba muy tenso, era un tono de voz que normalmente él no utiliza. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, tenemos tres años o más de escucharlo. Entonces, últimamente está utilizando el tono de voz político, que todos sabemos cuál es, que él no lo utilizaba previamente. Yo digo que en esta etapa los asesores de Miguel Márquez lo han convertido en un político más convencional y le han hecho perder algunas de sus características. Naturalidad. Exactamente. Fíjate que, hablando del video, incluso si por ahí se da una escapada en mi Twitter, yo tuiteaba, por ejemplo, en el video y en un programa posterior que hubo en la televisora del gobierno del Estado, el peinado del gobernador, bueno, yo he hablado del cabello poco controlado del gobernador, pero porque él es natural, ¿no? Y entonces ahí se reflejan ciertas cosas, pero en ese, por ejemplo, bueno, traía el gel hasta acá como muchísimo. Entonces, él no era él en ese momento. Fíjate eso. Luego, en un espectacular previo al informe, está utilizando esta seña que en comunicación o verbal y lenguaje corporal ya sabemos qué significa. Es esta parte en donde lo que se busca es hacer como este edificio, pues, como esta parte para que entre la empatía, ¿no? Y es una parte que se utiliza mucho los empresarios, que se recomienda mucho hacer esto. Entonces, él está en la fotografía así. Y él no usaba esto. El gobernador realmente no echaba manos de estos recursos tan ya utilizados que muchas personas es lo que no queremos ya de muchos políticos. En esta nueva etapa es como yo lo he visto en estos pocos días, son realmente pocos días. Incluso el aplauso. ¿Por qué? Porque yo ayer, te decía, yo sí vi otra vez a un Miguel Márquez, sobre todo al final, muy más natural, como realmente él lo es. Creo que él domina muchísimo esta parte de la empatía. Él sí creo que lo domine. Cuando habló de la familia. Cuando habló de la familia, incluso cuando él habló otra vez, se dirige a su esposa diciéndole chaparrita, que en algún momento lo utilizo y, bueno, lo usa otra vez. También en algún momento dice, yo sigo siendo Miguel, voy a ser siempre Miguel. Y empieza a hablar incluso de las anécdotas y él hace uso, su lenguaje corporal, sus gestos, su tono de voz. Es empático y lo sabe utilizar a favor. Sin embargo, a mi modo de ver, los aplausos de más restaban un poco esta naturalidad, que no era, no era, no me parecía tan necesario cuando el aplauso se desbordaba. Ahora, difícil ser natural en un escenario como el que le pusieron, ¿no? Él solo con una escenografía espectacular, una gran pantalla, un cuatro enorme. ¿Cuántos espectadores había? Lo estamos viendo aquí. Bueno, a ojo de buen cubero, unos mil quinientos. ¿Sí? Pues era grande el espacio. Era grande el espacio. Yo lo comentaba, por ejemplo, mira, por ejemplo aquí yo sí lo vi, dije ya, bueno, trae su cabello como normalmente lo utiliza y no aquel gel que lo vi hace unos días en donde decís que no. Fuera de que esté bien o que esté mal, que eso podría generar también otra cápsula, porque para saber el uso del gel en la función pública, de verdad existe el tema. No era él, entonces si ahorita en este momento empezamos a ver este tipo de acciones o de recursos, incluso yo que les decía de las manos, el tono de voz que utiliza incluso en algunos spots, que no es el que él en cierto momento había utilizado. Aquí yo sí lo vi, en cuestión de imagen, uso de colores, corbata, todo, ahora sí, yo a veces sí he sido como muy acusiosa y no. La verdad ayer sí, a lo que fue realmente estaban estos elementos cuidados, tanto él como su esposa, Maru Carreño. Y me parece que cuando un buen orador, que yo siempre he dicho que un buen político, Arnoldo, debe tener esta habilidad, tenerla, hay políticos que lo tienen ya de una manera innata, pero hay otros que la desarrollan y se dan cuenta que realmente lo son. Hay algunos que es su mayor activo. Entonces, a mí él me parece que lo logra, pero deberá tener, a mi modo de ver, mucho cuidado de no caer en lugares comunes, en tonos comunes que la gente ya estamos acostumbrados a escuchar en los políticos que no son necesarios. Y, por ejemplo, decía esto, este sí fue un evento magno en donde, bueno, él llega y tarda mucho tiempo en saludar a todo el mundo. Vemos que saluda uno por uno, todos los personajes que iban, después de que los saluda uno por uno en la primera fila, el maestro de ceremonias los nombra uno por uno. Y después él vuelve a nombrar. Entonces, el mensaje que nos envía ahí es que quien vino, noten que viene, bueno, personajes muy importantes para su partido, obviamente, que él consideró así, fue por ahí Moreno Valle, que también está como, como también él tiene las mismas, bueno, el gobernador dice que él no tiene las intenciones, Moreno Valle dice que tampoco, pero entonces… Y lo hemos sobrado. Exactamente, entonces todos andamos en las mismas. Pero toda esta parte de mensajes en donde sí era necesario, como que ellos consideraron necesario que se viera, pues que existía esta capacidad de convocatoria. Incluso también el jefe del Distrito Federal, Miguel Mancera, también estuvo presente. Y no sé si notaste, nombran a todos los invitados especiales y entonces nombran a Diego Fernández de Ceballos. Incluso la maestra de ceremonias hace una pausa porque se queda así como que, ¿qué cargo? O sea, don Diego Fernández de Ceballos y nada más se quedó con el don de, mira, vemos aquí, por ejemplo, que era evidente que hacer notar todas estas líderes morales y líderes reales y fácticos que existen en la política. Y lo vemos a él, bueno, yo a él sí lo vi, incluso al final sobre todo sí desbordado, pues en donde ya toda la tensión termina. Porque al final yo mencionaba a Arnoldo que fue un mensaje largo y más con los aplausos que empezaban a desbordarse. Pero al final, no sé si lo notaste, empezaba ya a trastabillar. En los últimos minutos ya empezó a trabarse. Entonces, ahí la idea es saber, ver, tener esta capacidad de retórica, pero también en el momento de desarrollar un discurso, hasta qué punto, para no perder la atención del espectador. Y pues realmente, como bien dices, no es un informe. Exactamente. Y acuérdate, si me dices más de tres cosas, realmente ya se me olvidó la cuarta. Entonces, ¿qué me quisiste decir? Quedaron los mensajes claves, pero nada más no perder estos detalles. Y fue lo que yo vi en este magno evento del día de ayer. Y creo que usa... ¿Y los aplausos los sentías cálidos o no? No. Bueno, más que cálidos o no, yo lo que veía era que había realmente esta necesidad de demostrar, ¿sí? Esta credibilidad. Arropamiento. Exactamente. ¿Cómo te arropo? Y ¿cómo lo demuestro? Con el aplauso. Incluso los políticos, y no nada más los políticos, saben que cuando ya ellos consideran que el aplauso ya no realmente... Porque llega un momento en el que ya no me aplaudan tan, de verdad. Ya quiero acabar. Ya quiero acabar, pero además ya no proyecta bien. Porque creo que es muy automático el aplauso. Exactamente. Haces una pausa y la gente aplaude. Y entonces lo que ellos hacen es interrumpir para volver a hacerlo. Miren, entonces él termina y ya, bueno, yo creo que ya estaban ahí cansados de... Bueno, era cuando recién llegó, porque llegó con su esposa y él luego te decía, saludó a todo, ¿no? Lo cual está bien. ¿Cómo destaca el blanco de la diputada del PRI, Lupita Velázquez? Con el rojo que, claro, destaca muchísimo. ¿Quería llamar la atención o no? Y ayer lo mencionaba yo, cómo, sí, por supuesto, lo logra con los dos colores, con el rojo y con el blanco, además, ¿verdad? No hay color sobrio, pero pues está en un código formal realmente, a reserva nada más. Yo ahí le diría un comentario con el tipo de zapato, pero todo lo demás realmente sí llama la atención, ¿no? Y, bueno, había, sí había corbatas de más colores, no nada más estaban las azules, porque también de pronto... Pero, bueno, sí hay ahí dos o tres. Entonces, ella sí me parece que utiliza, por ejemplo, los códigos para comunicar. Habrá que, bueno, ya platicaremos, obviamente, de la imagen integral. Pero en cuanto al uso del atuendo, me parece que bien. Pero entonces, esta parte a mí en lo particular sí me parece que o decides en ese momento y usas otro recurso en el discurso o lo usas en el discurso y acá utilizas otro recurso, ¿sí?, dentro de los protocolos, dentro de las etiquetas para no generar ningún malentendido, por supuesto, porque aquí cualquier error pudiera generar realmente un malentendido importante. Entonces, hay que tener, ser muy cuidadosos y saludas a uno, saludas a todos. Entonces, si nombras a uno, nombras a todos. Lupita Velázquez llamó mucho la atención por el atuendo. Además, es una mujer guapa, estaba, y rodeada de hombres prácticamente, solo está Maru Carreño ahí. Entonces, creo que fue muy observada y una de las cuestiones que se le observaron fue que aplaudió mucho al informe. Que aplaudió mucho. Y ella es, bueno, primero la presidenta del Congreso, que es el órgano, ante el que se rindió el informe, el de la mañana. En la mañana, ella lo recibió, ¿no? Exactamente. Y dos, es integrante del PRI. Y el presidente, perdón, del partido no llevaba corbata. ¿Qué te fijaste? Ay, no me fijé. A ver, lo echamos un poco para atrás, ¿podemos? Y realmente creo que, bueno, todos llevan corbata. Es un informe dentro de las formalidades y de los códigos. Cuando vas a este tipo de eventos, lo que sí se sugiere es realmente cumplir con la formalidad de la corbata. Y no la llevaba. Incluso trae un código muy casual, ni siquiera formal. Ahorita, ojalá, sí lo regrese. Ricardo Anaya. Este, Ricardo Anaya, exactamente. Es muy joven, pero eso no es ningún impedimento, pues, para que dentro de estos códigos... Ya lo vi acá. Exacto. Ahí, exacto. Sin corbata. Sin corbata. Entonces, bueno, pues, otra de las observaciones que ahí van. Y por ahí yo veía en Twitter, no recuerdo quién tuiteaba, que, bueno, vaya, mientras el gobernador estaba hablando de este... Cifras y esto, él se acumula y ahí está, Ricardo Anaya. Y yo decía, completamente informal, porque... El gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. El gobernador de Querétaro, pero además trae un código casual, no formal, porque trae un blazer, no es un saco, es un blazer. Y un pantalón de otro color lo combina de una manera casual. Entonces, dentro de los códigos formales, no fue con el traje, digamos, completo, ni con corbata. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta parte, que justo iba a un lugar en donde sabía que además lo iban a interrogar acerca de... ¿Sería porque iba al parque de Guanajuato? ¿Mande? ¿Sería porque iba al parque Bicentenario? Sería, independientemente de donde sean los lugares, sabemos que es un informe y hay que... Incluso, por ejemplo, a nivel empresarial, cuando hablamos de códigos de vestimenta, si tú vas a estar presente en un informe o en una auditoría, lo que se te sugiere siempre es utilizar un código formal. Entonces, bueno, son observaciones que... Ella es... ¿La esposa del género? Ya, ya. ¿Lo presentaron junto a los esposos? Exactamente. Entonces, bueno, fue en el parque Bicentenario y también escuchaba que nunca había habido un evento así ahí. No. Se utilizó el parque Bicentenario, también pudiera ser como emblemático, ¿no? Pues aquí estamos, finalmente lo estamos utilizando. Y bueno, pareció que esto de los aplausos se puede o no se puede controlar. Por supuesto que se puede controlar. Un político sabe... Romero Hicks, Pilar Ortega. Por supuesto que un político sabe en qué momento le van a aplaudir, en qué momento debe no buscar incluso la pausa. Y le vas a un grupo que va a aplaudir. Por supuesto. Digo, no te cargas tú personalmente, pero ¿a quién se encarga? Aparte las personas que le redactan o le revisan sus discursos sabrán en qué momento hasta él sabrá que ahí dice aplausos, ¿no? Como lo vemos seguramente. Sí, claro. Es un recurso que no podemos dejar pasar. Y ellos lo... La idea es que lo utilicen a su favor. Y no tanto y tanto y tanto cuando no es necesario. A lo que yo voy con esto en particular es que me parece que en este caso en particular no es tan necesario porque él, si lo utiliza a favor, la empatía la puede lograr. Genera una emoción, me parece que sí lo puede lograr. O sea, en el contexto de cansancio de la población con los políticos, creo que una gran apuesta de Márquez sería seguir siendo un hombre sencillo, un político poco convencional, más fresco. Más fresco. Pero yo digo que luego los consultores uniforman, ¿no? No, no, exactamente. Es que es como lo que he venido diciendo muchas veces en imagen. No podemos encasillarnos a todos porque la esencia de la persona y del político, digo, son políticos pero son personas, ¿no? Entonces, si su esencia es positiva y ha llegado hasta donde está, ya veremos todo lo demás. ¿Para qué compones lo que no está descompuesto? Déjalo y entonces mejor otras estrategias al salir y todo esto, ¿no? Pero sí, eso es lo que yo percibo. A mí me parece que tiene muchas cosas positivas como él ha venido haciendo desde antes de su campaña. Y no mover, no tratar, ponerle, de verdad que parece broma por esto del gel, yo ya lo tomé yo a broma en Twitter, pero de verdad es que se veía totalmente diferente. Sí, ya sé que tiene, pero no le conseguí tanta importancia porque estaba más preocupado por los argumentos. No, 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 sí, el contenido y los argumentos que yo sé. Bueno, que también es que es parte de, ¿no? Este, también si de pronto estoy acostumbrado a ver a un gobernador muy cercano que no necesita hacer esta pose ni esta pose, ni esos recursos no funcionan tan de esta manera, ¿no? Ahorita, bueno, es una manera distinta. Si se le hubiesen vuelto naturales porque los empezó a usar hace varios años y forman parte. Exactamente. Cuando una persona hace esta parte de una construcción de imagen, incluso diseño de imágenes desde un inicio, acuérdate que lo hemos mencionado siempre, desde un inicio, porque después o resulta difícil o puede resultar contraproducente. Claro. Porque si tú te dejas que te peinen diferente, entonces, ¿qué mensaje me estás enviando cuando estés en el momento? Claro. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir vueltos. Para conseguir, digo, y lo que proyectas es así, ya te estás portando distinto. ¿Por qué? ¿No? Son mensajes que yo estuve… Y hay una crisis de esa clase de políticos. Exacto. Recordemos, por ejemplo, cuando lo que decía el gobernador de Nuevo León… ¿El Bronco? Ah, el Bronco. Ajá. Su manera de hacer política… ¿Cómo se llama el Bronco? Jaime Rodríguez. Ajá, él. Su manera de hacer campaña fue distinta. La manera de ejercer el poder está… Vicente Fox. Vicente Fox. Todo el mundo lo acusaba de romper protocolos. Por supuesto que los asesores, lo que hacemos es vamos, les decimos, mira, lo que estás proyectando es esto. Los errores pueden ser… o los no errores, los riesgos pueden ser estos y estos y estos. Las sugerencias son estas, pero siempre basadas en tus fortalezas. Hay políticos en que por más que les pongan poses y colores y tal, no lo vamos a creer. Y hay otros que donde no es necesario que hagan eso y se les cree. Así es. Como acabo de poner incluso también en mi redes sociales, el presidente… el mandatario de Canadá. Sí, no recuerdo el nombre. Justin… se me ha pedido el… se me… Trudeau. Ah, exactamente. Justin Trudeau. Él realmente tiene una manera muy distinta de hacer política. El bien común. Real. A todos los grupos. ¿No? Entonces, es una parte distinta. Estamos hablando de cosas que se ven, pero ya lo que no se ve es… Sí, el contenido informa a nosotros. Exactamente. El contenido, exactamente. Entonces, esa parte. Muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, Diana. Ya los extrañaba. Ya los extrañaba. Muy oportuno que hoy hayas podido venir aquí a Revista La Una porque… Se me pasó la visita. Era importante lo de ayer. Lo del Papa también, que… pero bueno, ya… Ya esperemos otra visita del Papa para hablar. Siempre más, mira. Siempre. Hubo muchas cosas interesantes en eso, pero bueno, siempre habrá. Rápidamente, la primera dama, ¿cómo la viste, Maru Carreño? La… la esposa… Ayer su atuendo. La primera dama. La primera dama del Estado. Ah, del Estado. Mira, ella… yo siempre he dicho que ella tiene un estilo muy particular. Ha logrado tener un estilo que es difícil y lo ha logrado. Sin embargo, ayer en particular me parece que le encaje para un evento de día. La función pública no me pareció muy acertado. Seguramente iba después a una comida o… La comida uniforme. Ajá. Entonces… Fíjate que… Ahí está. Bueno, estoy… pero a mí me pareció que iba muy bien, que iba muy sobria y resaltaba… Sí, sobria. Sobria como es ella… Se hace el encaje, si hay un poco de ruido. Sin embargo, el encaje… exacto. Ese vestido, tal cual, con ese color que es ideal, la forma es ideal… ¿Qué trae en la mano? ¿Qué trae en la noche? ¿Férula? ¿Qué es? Como una férula, sí. Sí, ya. Sí, exactamente. Es como la idea que sería como después de las 6, 7 de la tarde para un evento social. ¿No ha usado cosas así, la gaviota? Estén un poco viendo ahí… Él no. Yo recuerdo la gaviota con algo de encaje en alguna cena. Encaje, sí. Ella ha usado en blanco. Por ejemplo, la vez que… lo del papá iba a platicar mucho acerca del famoso blanco. Ya ves que utilizo el blanco, cuando aparentemente no debía tal. Sí ha utilizado encajes blancos, pero a mí en este… yo sí hubiera sugerido que el encaje lo reservara para otro tipo de evento. El tipo de vestido, en cuanto a corte, color, su forma, su figura está muy bien. El peinado está muy bien. El maquillaje siempre bien. Lo que a mí me gusta mucho de ella es que también me parece una persona natural. Me parece que tiene un estilo logrado, un estilo que realmente puede aportar para la función pública y para un político que va rumbo a algún lugar, no sé a dónde. Rumbo a una precandidatura. Cada vez más clara. Pero sí es natural y sí ella… aparte de ella porque… digo, si ahorita ella empieza a cambiar ese estilo, que ya lo logró, va a sonar un estruendo, pero no. Ella realmente desde siempre ha tenido ese estilo cuidado y me parece acertado. Muy bien, Diana. ¿Sí? Cerramos todos los frentes y todas las observaciones que había que hacer sobre el informe de gobierno. Gracias. Empezando por los aplausos. Empezando por los aplausos. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Próxima semana? Muy bien. Sí. En Semana Santa descansamos, así que… Ay, qué rico. Yo también. Bueno. Muy bien. Diana, preciado, en lo mejor de ti. Una pausa. La mesa de Interlínea Semanal se integra con nosotros el abogado Paulino Lórea, estará Javier Bravo y Fernando Velásquez. Cuando regresemos también. El tema será el informe, los mensajes, los invitados, los códigos políticos que se manejaron ahí.